¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien mi voz? Sí, se escucha bien. Bueno, buenas tardes. Vamos a dar comienzo a esta jornada que hemos dado en llamar Hot Topics por la relevancia de los temas que se van a desarrollar. Es evidente que a medida que avanza la tecnología, en medicina tenemos mejores diagnósticos y también mejores tratamientos. Esto es en líneas generales, pero cuando nos referimos a diabetes y embarazo, estas herramientas tienen una enorme trascendencia, ya que nos permiten generar tratamientos personalizados que van a mejorar los resultados del binomio madre-feto a corto y a largo plazo. Y de esto se trata este evento, donde tenemos tres disertantes de lujo a las que paso a crecer. En primer lugar, la doctora María Cristina Feingold, responsable de endocrinología de la unidad César Milstein, consultora del Comité de Diabetes y Embarazo de la Sociedad Argentina de Diabetes y directora de la carrera de endocrinología de la UBA. La doctora Feingold nos va a hablar de las novedades en insulinoterapia y realmente esta es una de las cosas más importantes que nos está pasando en este momento en diabetes y embarazo, ya que hace menos de dos meses la ANMAC aprobó de GLUDEC para su utilización en el embarazo, luego de que el estudio SPECT demostrara una gran eficacia y seguridad para la madre y para el pecho. Nuestra segunda disertante es la doctora Gabriela Rovira, médica endocrinóloga del Hospital Británico y del Hospital Materno Infantil de San Isidro, doctor Jean Antonio, ex coordinadora de este Comité de Diabetes y Embarazo y actualmente integra el Comité de Innovación de la Sociedad Argentina de Diabetes. Y Gabriela se va a referir a las nuevas métricas en diabetes y embarazo. Y realmente este es un tema fascinante y de mucha actualidad, ya que han salido diversos estudios que avalan la utilización del monitoreo continuo de glucosa en embarazadas y el estudio CONCEPT realmente ha demostrado que el control metabólico en estas pacientes con diabetes tipo 1 que se enrolaron en este estudio randomizado y controlado decía que estas pacientes enroladas en el estudio CONCEPT tuvieron mejores resultados tanto en la madre como en los resultados perinatales en el brazo monitoreo continuo de glucosa. Y por último y no menos importante claramente, nos va a hablar la doctora María Elena Rodríguez, médica especialista en nutrición y diabetes, que es actual coordinadora de este comité, que es directora del curso de Diabetes y Embarazo de la Sociedad Argentina de Diabetes y que ha sido directora de nuestra querida Escuela de Graduados entre los años 2015 y 2016. María Elena nos va a hablar de maduración fetal con corticoides, cómo y cuándo. Así que ya le doy la palabra a la doctora Cristina Feingold, bajando de compartir. Y ya Cristina, cuando vos quieras podés compartir tu presentación. No se escucha. Nos silenció a todas. Bueno, nada, te agradecí a la presentación y que gracias a eso nos podemos ir todos a comer porque ya dijiste la mitad de lo que te íbamos a decir en la charla. Fue un chiste, no. Bueno, avancemos, vamos a hacer un poquito de historia, de cómo llegamos a esta aprobación que ya les mencionó la doctora Salves, que de alguna manera es un poco el centro de la charla, pero cómo llegamos a esta situación. Bueno, estos son mis conflictos de interés. Y en realidad cuando yo arranco a hablar de programación de embarazo, tengo que tener en cuenta varias cosas. Identificar primero los riesgos y patologías de esta mujer que va a encarar el embarazo teniendo un laboratorio con dosaje de vitamina D, de vitamina B, de hormonas tiroideas, la evaluación de la función renal y cardiovascular, suplementar con ácido fólico, si voy a programar de la manera correcta, evaluar ginecológica y odontológicamente a esta paciente que va a encarar el embarazo y dar la consejería adecuada acerca de los métodos contraceptivos. Y lo principal, sobre todo, es recomendar el uso de insulinas apropiadas en el embarazo. Vale decir que rotar a la madre a la insulina que está y que está aprobada para su uso del embarazo lo debemos hacer en la programación del embarazo, no a lo largo del mismo. Por supuesto que se puede hacer, pero siempre que cambiamos insulina, ustedes son todos diabetólogos, sabemos que nos enfrentamos a una situación en la cual la madre probablemente se descompense, y que van a ver que en alguno de los estudios pasó esto también. Entonces, la pregunta es, ¿por qué usar análogos? Y si están autorizados los análogos. Bueno, la historia de los análogos en el embarazo viene de acá. O sea, ¿cómo clasificábamos las drogas a ser utilizadas en el embarazo? Esta es la clasificación que se usaba, y ahora vamos a ver por qué se usaba, que era A, B, C, D, X, ¿sí? Todas las insulinas, como ven acá, son categoría B, salvo la glagina y la iluricina. El resto son todas categorías B, inclusive la NPH y la insulina regular, que eran las insulinas que venimos usando de hace muchísimos años, siempre fueron categoría B. Ahora, ¿qué sucede? Estas son las categorías, para los que no recuerden, pero que en realidad la categoría B tiene que ver con que no hay estudios adecuados ni bien controlados en mujeres embarazadas, pero de todas formas, los estudios en animales no demostraron daños en los fetos. Y esto es la categoría para todas las insulinas. Ahora bien, se pasó de golpe. En junio del 2018, la FDA dice que esta clasificación de A, B, C, D, X, es bastante confusa, y entonces hace que saquen de los prospectos esta clasificación. Si ustedes van a ver los prospectos de las insulinas, van a ver que no figura más si es categoría B o C, y es por esta disposición. A partir de junio 29 del 2018, se retira de los prospectos de las insulinas esta clasificación. Y entonces se deja, para mí es una gran lavada de manos también, pero es decir, en el prospecto tiene que figurar todos los pros y los contras, los beneficios y las desventajas de la utilización de esta insulina en el embarazo. Y tienen que estar propuestos todos los estudios que se han realizado con estas insulinas, y entonces decidir, tanto el médico como la mujer que nos estamos tratando, decidir con qué insulina voy a utilizar. Entonces tengo que leer el prospecto detenidamente para saber si puedo usarla o no en el embarazo. Y por supuesto, si las insulinas cuentan con estudios prospectivos randomizados, que me han dado evidencia, son las insulinas que obviamente voy a tratar de elegir para usar en esta mujer embarazada. Y es así la historia de los primeros análogos en ser utilizados. No me pasa la diapo, a ver si me pasa la que sigue. Por algún motivo se trabó, ahí va. La historia arranca, la primera insulina en ser contar con un estudio prospectivo randomizado, fue nuestra insulina aspartica. Fue la primera en contar con la aprobación y pasar a categoría B, y también fue la primera en hacer un estudio randomizado con mujeres a largo plazo, y demostró la no inferioridad. Recuerden que los estudios con insulina demostraron la no inferioridad, cuando la comparo, ¿con qué? Con su comparador que usábamos hasta ese momento, que era la insulina regular. Si es inferior, obviamente no tiene sentido utilizarla. Más adelante, ya entramos con los análogos basales, la primera en ser aprobada, y hasta acá la única que estaba aprobada, era la insulina Levemir. De vuelta, un estudio randomizado, prospectivo, en el cual intervenimos, en ese momento yo estaba como consultora en la maternidad sarda, y se hizo el estudio en maternidad sarda con insulina Levemir, además de otros centros de la Argentina que también participaron del estudio. Que también demostró lo mismo, la seguridad y la eficacia de la utilización de insulina Levemir en el embarazo, y por lo tanto, fue lo que le valió en ese momento la recategorización como categoría B, pero que ya les acabo de comentar que ya no se utiliza más. Pero bueno, estos fueron los resultados donde no había diferencias en mortalidad perinatal, aborto inducido, muerte perinatal o muerte neonatal, en comparación, comparando la insulina Levemir con la insulina NPH, que era la comparadora en ese momento. Y esta es la historia, un poquito que les decía antes, de cómo fueron la sucesión de eventos que llevó a la aprobación. Fíjense que en el 2005 no existía evidencia, solamente nos teníamos que decir, bueno, la voy a usar o no la voy a usar, en una decisión propia, pero no teníamos la evidencia. En el año 2007 comienza a correr el trabajo el NN304, que fue el que de alguna manera propició la aprobación de la insulina, donde comparó la eficacia y seguridad frente al NPH. Y entonces la FDA la reclasifica y dice, es categoría B, y habilita su uso en el embarazo. Y la EMA dice, estamos de acuerdo, pero ojo, necesito otro trabajo, otro estudio, que sería el estudio PAS, que es de seguridad posautorización, para verificar que esta insulina es segura. Mientras tanto, en el prospecto hace poner que puede ser considerada para su uso en el embarazo, si los beneficios justifican los posibles riesgos. ¿Teníamos beneficios? Sin duda. Una mujer que venía con insulina en un NPH y la habíamos pasado a un análogo, no quería volver a la historia de la NPH cuando enfrentaba el embarazo, y era una lucha que teníamos en el consultorio. Entonces, ¿esto realmente teníamos beneficios? Sí. Entonces, está aprobada. Este estudio PAS es lo que se llama el estudio EVOLVE, que es el seguimiento a largo plazo de estas mujeres que fueron tratadas con insulina Levemir. Entonces, el estudio EVOLVE es la evolución, la evaluación de Levemir en el embarazo, y que fueron a buscar lo que yo digo, el MACE del embarazo, que son malformaciones congénitas, mortalidad neonatal y mortalidad a largo plazo. Entonces, lo que vieron fue, obviamente, siguieron a las mujeres y las vieron a las cuatro semanas para ver mortalidad perinatal y a largo plazo para ver mortalidad neonatal. Entonces, considerando mortalidad perinatal, entre la semana 22 hasta siete días posnacimiento y mortalidad neonatal, siete días hasta cuatro semanas de seguimiento. Y fueron a ver qué pasaba, comparándola con la insulina en ese momento, de vuelta, la insulina NPH, y de vuelta, no vieron diferencias significativas, incluso una tendencia, pero no marcaba significancia, de mayor beneficio, reduciendo este MACE de embarazo, en las mujeres que estaban tratadas con insulina Levemir cuando las comparábamos con insulina NPH. Este 97 versus 95, que suena poco, pero cuando uno habla de mortalidad perinatal es mucho, porque si entra dentro de ese 2-3%, es un 100%, pero no estamos trabajando de este lado del escritorio. Entonces, realmente, es lo mismo que cuando hablamos de evitar hipoglucemias graves, hipoglucemias graves, un paciente puede tener dos o tres en el año, y le cambiamos la vida cuando se las evitamos. Y acá la misma situación. Entonces, en mujeres embarazadas con diabetes preexistente, la insulina de TEMIR no asoció con riesgo excesivo de malformaciones congénitas, de mortalidad neonatal, ni perinatal. Hay un estudio post-hoc, de este estudio EVOLV, que fue a ver qué pasó con la aspartica, porque fenómeno, la probamos hace un montón de tiempo, pero bueno, este es el estudio más nuevo dentro, estoy presentándole los más nuevos, ¿no? El estudio EVOLV, post-hoc, fue a ver qué pasaba con la insulina aspartica utilizada en bolo. Y vieron que, en realidad, no había diferencia significativa cuando se las comparaba con otras insulinas en bolo, con dispro y otras insulinas rápidas. Con lo cual demostró que el beneficio está, pero no es diferente a las otras insulinas de acción corta. Lo único que sí demostró la insulina aspartica en bolo fue una mejor perfil, sobre todo en el tercer trimestre, que es lo que estamos viendo acá, con una mejoría de la glucemia en el tercer trimestre en las mujeres que usaban insulina aspartica, comparándolas con otras insulinas de acción rápida. O sea que demostró cierto beneficio la pediosignificativa. Y finalmente llegamos a la aprobación, ¿qué pasó con la insulina de GLUDEC? El estudio para insulina de GLUDEC se llamó estudio SPECT. Y el estudio SPECT fue tratar de ver que, en realidad, teníamos ya en el mercado un análogo que demostraba mucha menos variabilidad que lo que teníamos hasta ahora, una duración de acción más prolongada, una droga más segura, y que, por lo tanto, podía ser importante para su utilización en el embarazo. Pero no teníamos datos de qué sucedía en el embarazo. El objetivo del estudio fue entonces comparar el efecto y seguridad de insulina de GLUDEC, comparando, en este caso, con un análogo que ya teníamos aprobado para su uso en el embarazo, que era insulina LEVEMIR. Ya no comparamos con NPH, sino comparamos con otro análogo de acción prolongada, no tan prolongada como el de GLUDEC en este caso, sino con LEVEMIR. El esquema del estudio fue exactamente igual, y esto es importante que después, si surge alguna pregunta, podemos analizarla, que el estudio de LEVEMIR. Podían entrar embarazadas o programación de embarazo. Entonces, las mujeres que entraban embarazadas, había que rotarles la insulina, en el momento que la conocía, y las que estaban en programación, ya les rotaba la insulina antes. Esto marcó algunas diferencias en algunos números que después, si quieren, los discutimos. Esta fue la forma de entrar, como les mencioné recién, embarazadas o no embarazadas. La hemoglobina licosilada fue un poco mejor con la insulina de GLUDEC comparada con la insulina de Temir, pero no fue significativa la diferencia, ni tampoco, recuerden que siempre estos estudios son para demostrar no inferioridad, no que no me vaya mejor. Si me va mejor, fantástico, aplaudimos todos, pero la idea es demostrar no inferioridad. Con respecto a hipoglucemias, las hipoglucemias fueron numéricamente menores con la insulina de GLUDEC, pero no hubo diferencias clínicas relevantes entre ambos grupos. Es decir, no mostró una gran diferencia cuando la comparaba, aunque el número de hipoglucemias fue menor. Y si vuelvo al tema de las hipoglucemias severas, no es poco decir bajar a dos en vez de cinco. No hubo diferencias tampoco entre los grupos cuando analizaron preeclampsia, eventos adversos serios, y en total, fíjense que hay una tendencia a que las mujeres con insulina de GLUDEC tuvieron un poquito más de preeclampsia, que es lo que quería dejar después para la discusión por esto del cambio de la insulina antes y después, que probablemente tenga que ver con eso. Con respecto a todos los otros parámetros, no hubo diferencias tampoco, y la conclusión fue que los resultados en el embarazo, tanto de seguridad, fue similar en ambos grupos de tratamiento, tanto para insulina de GLUDEC como para insulina de TEMIR. Entonces, vimos hemoglobina licosilada semejante, los resultados maternos fetales y el perfil de seguridad fue comparable, ya termino igual, me ofrecen agua, pero ya termino. El promedio de glucemia de ayuno fue numéricamente menor cuando se utilizó la insulina de GLUDEC, media de dosis de insulina basal numéricamente menor con insulina de GLUDEC de vuelta. Y no hubo diferencias clínicamente relevantes en la evaluación de todos los parámetros que mencioné con respecto a seguridad a lo largo del embarazo y perinatales. Y esto hizo que entonces esta información sea cargada al prospecto y como por eso era importante entender cómo estamos hablando de las insulinas y su aprobación en el embarazo. Entonces, lo que hizo en realidad el ANMAT, que ahí lo tienen, la fecha fue septiembre del 2022, fue autorizar al laboratorio Novo Nordis a cambiar el programa, el prospecto y poner toda esta información que veníamos recopilando de los estudios prospectivos randomizados que desde el punto de vista de estadísticos son los más seguros para decir que esta droga funciona o no. Y esto es lo que le valió de alguna manera a la aprobación, por lo tanto, podemos usarla en el embarazo como cualquiera de los análogos aprobados, refiriéndome a Levemir y Aspartica, porque han demostrado seguridad a lo largo del mismo. Así que hasta acá llegué yo y voy a dejarle el paso ahora a Gabriela y vamos a dejar para el final la discusión. Muchas gracias. Bueno, hola, buenas tardes. Muchas gracias a todos los que vinieron en forma presencial y hola para los que están en forma virtual. Bueno, yo voy a hablar de nuevas métricas en el seguimiento del embarazo. Estos son mis conflictos de interés. Y como todos sabemos, la diabetes en el embarazo se asocia a recién nacidos grandes. A pesar de todos los avances en conocimiento, en herramientas terapéuticas, la prevalencia de recién nacidos grandes es de alrededor del 60%. Y un recién nacido grande se asocia con mayor riesgo de parto pretérmino, parto por cesárea, hipoglucemia neonatal e internación en neonatología. Es así que por estos resultados surge el estudio CONCEPT, como bien mencionó antes Susana, que tiene como objetivo evaluar la eficacia del CGM en el control glucémico de mujeres con diabetes 1 y ver los resultados obstétricos y neonatales. En este estudio, que compararon la evolución de mujeres que utilizaron monitoreo continuo versus monitoreo capilar, lo que se vio es que al principio del embarazo el tiempo en rango fue similar en ambos grupos. Sin embargo, llegando a semana 34, las pacientes que estaban en monitoreo continuo lograron un tiempo en rango del 68% versus 61% de las que hacían monitoreo capilar. Respecto al tiempo por arriba del rango, en semana 34, las mujeres con monitoreo continuo lograron un 27% versus 32% de las de monitoreo capilar, o sea, más tiempo en rango. Y respecto al tiempo bajo el rango, las mujeres con monitoreo continuo tuvieron un 3% versus 4% las mujeres del grupo de monitoreo capilar. ¿Qué quiere decir esto? Que en la medida que avanzó el embarazo, las mujeres lograron un aumento del tiempo en rango, una disminución del tiempo por arriba del rango y una disminución del tiempo por debajo del rango. Y esta diferencia del 7% que se logró en más de las mujeres con monitoreo continuo marcó un impacto en los resultados perinatales, que ¿cuáles fueron? Menor proporción de recién nacidos grandes, de hipoglucemia neonatal y de ingreso a cuidados intensivos neonatales con un número necesario a tratar muy bajo, como vemos acá, 6 para recién nacidos grandes, 8 para hipoglucemia y 6 para ingreso a unidad de cuidados intensivos neonatales. Estos resultados, según el análisis que se hace posterior del estudio, fueron costo efectivos. Es así que este estudio marca un hito y a partir de acá surgen nuevas métricas para el seguimiento de mujeres embarazadas y salen publicadas en el 2019, o sea, no tenemos tanto tiempo de historia, pensemos que son tres años, donde se recomienda la individualización de estos parámetros para las distintas poblaciones de pacientes con diabetes y nos vamos a referir a las mujeres con diabetes 1 y las mujeres con diabetes 2 que se embarazan o diabetes gestacional. Las mujeres con diabetes 1 cada día deben lograr una meta que, pensando en un rango entre 63 y 140, debe ser mayor al 70%, lo que nos habla que cada día una embarazada debe estar más de 16 horas con el tiempo en rango, menos de 6 horas con el tiempo por arriba de 140, menos de una hora por debajo de 63 y menos de 15 minutos con valores menores a 54. En mujeres con diabetes 2 o diabetes gestacional insulinizadas, el tiempo pretendido en este rango es aún mayor, 90%, lo cual habla de 21 horas al día en rango 63 a 140. Entonces, a raíz de este estudio, Eleanor Scott hace una evaluación de los parámetros evaluados por monitoreo continuo en relación a los resultados de los recién nacidos y a partir de ahí surgen recomendaciones para el seguimiento de mujeres con diabetes 1 embarazadas y lo que se vio es que las mujeres recién alcanzan estos parámetros tan estrictos alrededor de la semana 34 y que independientemente del valor con el cual las mujeres arrancan el embarazo las glucemias bajan en el primer trimestre llegando a la semana 10 a generar curvas que cuando tuvieron los recién nacidos de peso normal fueron menores que aquellas que tuvieron recién nacidos grandes como lo vemos en la curva roja esto demuestra el rol central que la glucosa materna tiene en etapas tempranas del embarazo porque el valor con el cual lograron llegar al primer trimestre marcó resultados al final del embarazo entonces esta diferencia es muy grande no se encontró una diferencia de 9 miligramos decilitros de glucosa desde la semana 10 en las madres que tuvieron recién nacidos grandes versus las que tuvieron recién nacidos de peso normal el promedio glucémico de las mujeres que tuvieron recién nacidos de peso normal fue menor a 126 y esto marcó que nosotros debemos buscar una media glucémica que esté entre 107 y 117 un parámetro nuevo agregado a las métricas quiere decir esto que alcanza con mirar el tiempo en rango no tenemos que mirar también el promedio glucémico que tienen nuestras pacientes veamos por ejemplo en el resumen semanal y acá vemos que por ejemplo este día esta paciente tiene un promedio de glucosa durante el día de 127 se ve claramente cuando escapa del rango y si miramos este otro día podemos ver que era 116 el promedio sin embargo mirando detalladamente podemos ver que si bien está en rango la mayoría de las glucemias están al límite superior del rango entonces no solo importa estar en rango sino también qué promedio glucémico tiene la paciente y en este caso vemos que el día 14 tiene una glucemia promedio de 91 y la curva se encuentra en rango pero lejos del límite superior qué pasa con el tiempo bajo el rango como todos sabemos el primer trimestre es el que se caracteriza por mayor porcentaje de tiempo bajo el rango y lo vemos representado en que los puntitos tanto los blancos que son los que fueron marcados por monitoreo continuo de tiempo real como los negros que son los que marcaron en pacientes que usaron monitoreo intermitente presentaron mayor porcentaje de tiempo bajo el rango en el primer trimestre cuando hablamos de tiempo bajo el rango o sea hipoglucemia estamos hablando indirectamente también de mayor variabilidad glucémica y lo podemos ver en esta segunda curva donde el porcentaje el coeficiente de variabilidad en el primer trimestre es mayor que en la medida que avanza el embarazo comenzando estas pacientes con un promedio de 42 de coeficiente de variabilidad y llegando a 32 al finalizar el embarazo relación hipoglucemia relación coeficiente de variabilidad ¿qué pasa con el tiempo por arriba del rango? que estamos hablando valores mayores a 140 en este caso es importante tener en cuenta también el valor con el cual la paciente llega a finalizar o cercana a finalizar el primer trimestre y el crecimiento normal se asoció con un tiempo en rango no mayor del 35% desde la semana 10 nuevamente con el valor que llegamos a finalizar el primer trimestre estamos marcando de alguna manera lo que va a pasar en el resto del embarazo y los resultados que vamos a tener en el recién nacido en esta diapos lo que vamos a ver no son parecen curvas de electroencefalograma pero no son los datos que evaluaron semana a semana de los monitoreos continuos de las pacientes que participaron en el estudio CONCEP y acá vamos a ver que en el primer trimestre recién en los últimos dos empezamos a ver valores que escapan por arriba de esa línea que estaría representando las mujeres que tuvieron recién nacidos de peso normal y luego vemos el segundo trimestre y el tercer trimestre y acá lo remarqué en rojo vemos como a partir del segundo y tercer trimestre las curvas de las mujeres que tuvieron recién nacidos de alto peso estaban en general por arriba de las curvas de las mujeres que tuvieron recién nacidos de peso normal entonces las glucemias entre las 10 de la mañana y las 22 horas fueron mayores en aquellas que tuvieron recién nacidos grandes entonces importa el impacto durante las 24 horas pero acá se vio que a partir de las 10 de la mañana y esto probablemente tiene que ver con las ingestas con las ingestas fuera de lo indicado entonces ahí la importancia de la educación de preguntar acerca del plan alimentario y de educar acerca del contenido de hidratos de carbono del plan alimentario resumiendo entonces el tiempo en rango en general ideal se logra por lo que se ve en los estudios y lo que vemos en el día a día ya pasadas las semanas 30 el tiempo en rango con el cual la paciente llega en la semana 10 de alguna manera marca lo que va a suceder en el resto del embarazo y la mayoría o sea la mayoría logran tiempo en rango mayor del 70% luego de la semana 34 sin embargo un tiempo en rango mayor al 60% en la semana 10 podría ser suficiente para un normal crecimiento del recién nacido o del feto en este caso apuntando a lograr un 70% más adelante ¿qué quiere decir esto? si logramos un 60% está bastante bien vamos a buscar un 70 pero con un 60% podemos también tener buenos resultados ¿qué dicen los estudios de la vida real? en este estudio que es un estudio sueco evaluaron cuál era el tiempo en rango logrado por las mujeres que utilizaban monitoreo continuo tanto en tiempo real como intermitente y vieron que en promedio en el primer trimestre tenían un tiempo en rango del 50% en el segundo trimestre del 55% y en el tercer trimestre del 60% el tiempo el tiempo en rango tuvo una correlación con la prevalencia de recién nacidos grandes para la edad gestacional por lo cual estos resultados avalan también la utilización de estos dispositivos para el seguimiento de las embarazadas y se incorpora el promedio glucémico que en el primer trimestre las mujeres tenían una media de 140 de miligramos decilitros en el segundo trimestre 133 en el tercer trimestre 127 y también la glucemia promedio se asoció con recién nacidos grandes también el tiempo por arriba y por debajo del rango se asoció con resultados perinatales entonces todas estas métricas como vemos acá tiempo en rango por arriba y por debajo del rango se asocian a los eventos perinatales principalmente recién nacidos grandes para edad gestacional hipoglucemia e ingreso a unidad de cuidados intensivos y también tenemos que agregar la glucosa promedio ¿qué dicen las guías y las recomendaciones? la guía NICE nos dice en todas las mujeres con diabetes 1 tenemos que realizar seguimiento en lo posible ellos le dan a todas monitoreo continuo o en todas las mujeres insulinizadas que no logran control y si no se puede optar por un monitoreo continuo que acá por ejemplo no tenemos utilizar un monitoreo intermitente siempre basándonos en el apoyo en cuanto a la educación para enseñar cómo deben utilizar estos dispositivos o sea la base siempre la educación ¿qué dice la Asociación Americana del Colegio de Endocrinólogos? también lo recomienda para mujeres con diabetes 1 con diabetes 2 embarazadas insulinizadas y con diabetes gestacional insulinizadas como categoría B el resto como categoría de recomendación A ¿y qué dice la ADA? también apoya el uso de monitoreo continuo sin dejar de utilizar el monitoreo capilar el uso de monitoreo continuo junto con el capilar logra mejores resultados de glicosilada y mejores resultados perinatales entonces y también estaría acá no lo agregué la guía canadiense que también lo avala entonces un poco introduciendo a lo que ahora va a hablar María Elena ¿cuáles son las recomendaciones de uso de monitoreo continuo en mujeres que van a ir a maduración pulmonar fetal? esto es de las sociedades británicas de diabetes o del Reino Unido y lo que ellos dicen es mantener el uso del monitoreo continuo no suspender la medición de glucosa capilar y evaluar el grado de educación de la paciente y el manejo de la paciente de su diabetes porque cada vez más estas pacientes tienen un conocimiento que a veces es mejor del que nosotros tenemos de su diabetes conviven 24-7 con la diabetes se maneja muy bien y a veces tienen más experiencia que el personal del equipo de salud que las está recibiendo por lo tanto en algunas pacientes tenemos que dejar que ellas sigan realizando el manejo de su diabetes por supuesto anotándolo hablando con el personal de enfermería para lograr mejores resultados o sea incorporar a la paciente en su manejo en la internación en estos casos que va a ser tan difícil controlarlas en resumen el uso de monitoreo continuo mejora los niveles glucémicos maternos y los resultados neonatales en el embarazo de mujeres con diabetes 1 las nuevas métricas tiempo en rango por arriba del rango glucosa promedio son útiles para predecir resultados perinatales buscar un objetivo ideal mayor al 70% pero tener en cuenta que un 5 o 7% que mejoremos el tiempo en rango se asocia con disminución de complicaciones perinatales eso fue lo que se vio en el estudio concept y finalmente que el uso de monitoreo continuo no reemplaza a las mediciones capilares ni las mediciones de la hemoglobina helicosilada durante el embarazo sino que las complementa y tenemos que mirar todos los datos en forma conjunta así que bueno esto fue todo muchas gracias Gaby bueno María Elena te escuchamos bueno la verdad que fueron dos presentaciones muy claras con lo cual ustedes se van a sorprender porque la mía no solo no va a ser clara sino que va a tratar de confundirlos un poquitito este es acá bien no ya viste ya empecé totalmente bueno no presento conflictos de interés para esta charla y vamos a dar algunas definiciones a que llamamos prematurez a todo aquel nacido vivo antes de la semana 36.6 de acuerdo a las definiciones de la Organización Mundial de la Salud se pueden dividir en prematuros extremos por debajo de las 28 semanas muy prematuros 28 a 33 o prematuros moderados o tardías y tenemos que tener en cuenta que la prematurez es la primera causa de mortalidad en niños menores de 5 años ya no estamos hablando solamente en el momento del nacimiento o cercano al nacimiento y la tasa de parto pretérmino es bastante alta entre 6 y 15% de todos los nacimientos y el parto pretérmino se asocia al síndrome de estrés respiratorio produciendo esta morbimortalidad en el 40 a 50% de los bebés menores a 32 semanas ya desde el año 72 tenemos evidencia científica de que la administración de corticoides previo al parto va a reducir la incidencia del distrés respiratorio pero no solo hablamos de distrés respiratorio cuando hablamos de prematurez también hablamos de hemorragia intraventricular infecciones enterocolitis necrotizante y no debemos olvidar que la diabetes es una de las causas de distrés más frecuente recordemos además un pequeño detalle si nosotros tenemos una paciente que tiene mal control metabólico o sea que está con hiperglucemia esta hiperglucemia va a generar hiperglucemia fetal que a su vez va a generar hiperinsulinemia y la hiperinsulinemia fetal inhibe el cortisol fetal y esto a pesar de que le demos corticoides va a generar igualmente inmadurez si es que no tenemos un buen control metabólico entonces recordemos además que la hiperglucemia ahí está pero pero estoy yendo para atrás acá bueno que además la hiperglucemia nos va a generar hiperinsulinemia fetal como dijimos antes macrosomía e hipoglucemia del recién nacido por eso es tan importante que realicemos un adecuado control metabólico en estas pacientes y por qué utilizaríamos corticoides si es que los corticoides nos generan hiperglucemia porque aumentan la producción y secreción del surfactante favorecen la citodiferenciación y la condensación del paréntema y activan distintas enzimas antioxidantes ya estudios viejos en pulmón de rata mostraron que actúa a nivel de los fibroblastos aumentando la síntesis de surfactante y ahora vamos a tratar de conectar de contestar alguna de estas preguntas Silvina ¿estás por ahí? No está Silvina así que bueno vamos a tratar de ver que a ustedes ¿qué les parece los que están aquí? ¿todas las gestantes deben estar maduradas? Bueno acá ya están poniendo en el chat diabetes tipo 1 están poniendo en el chat todos tres están contestando en el chat bien todos han contestado tres todos ponen la tres qué grande qué bueno bueno ya te puedo decir Marilena perfecto no puedo pasar ahí está bueno entonces hay una revisión Crocran del año 2017 que mostró que el tratamiento con corticoides se asociaba con disminución de todos estos eventos adversos y fíjense de la hemorragia intraventricular la enterocolitis necrotizante infecciones que pueden aparecer luego de las 48 horas de vida y la mortalidad perinatal y neonatal en esta en esta revisión los autores concluyeron que se apoyaba el uso de un solo ciclo de corticoides prenatales para acelerar la maduración del pulmón y que la administración profiláctica no está indicada en aquellas gestaciones que son epidemiológicamente asociadas a mayor riesgo de parto pretérmino la asociación de ginecología y obstetricia americana recomienda un único curso de corticoides entre la semana 24 y 33 6 que incluyen parto pretérmino y embarazo múltiple y en riesgo de desarrollar parto en la semana siguiente de la administración o de la indicación de corticoides y utilizan o recomiendan siempre la betametasona es muy discutido este ítem en el cual volverían a realizar un único curso si es que seguiríamos con riesgo de parto pretérmino y ha pasado más de una semana esto es bien de resorte de la decisión obstétrica tanto no nos competiría a nosotros y fíjense acá ya empieza nuestro problema el Royal College de Obstetricia y Ginecología lo mismo que el NICE nos dice que la diabetes no es considerada una contraindicación para el uso de corticoides pero que debemos realizar un muy buen control metabólico y incrementar la dosis de insulina y el monitoreo no hay en las guías ni del NICE ni del Royal College ninguna indicación de cómo esto debe ser realizado bueno y lo pongo nada más que como para que pensemos un poquito cuáles son las indicaciones de maduración esto vuelvo a repetir tiene que ver con una decisión obstétrica compartida con nosotros asociación de los estados hipertensivos deterioro de la función renal deterioro del control metabólico sospecha de alteración en la salud del feto en alguna causa social de riesgo esto es muy extraño porque no se define qué sería una causa social de riesgo y causa obstétrica que indique riesgo de nacimiento pretérmino y como hay indicaciones también va a haber contraindicaciones y la diabetes no es una contraindicación de maduración pero tampoco es una indicación absoluta de maduración pulmonar fetal las contraindicaciones son tuberculosis en actividad que la paciente se encuentre con una diabetes descompensada en cetoacidosis por ejemplo que en ese caso deberíamos realizar previamente la compensación y relativa úlcera gastrododenal activa y una diabetes con un control inadecuado y cómo evaluaríamos la madurez pulmonar fetal todos recordamos siempre el tema de la miocentesis con las diferentes pruebas cada vez se realiza menos esto lo tiene que decidir vuelvo a repetir el obstetra y también ahora sabemos que por evaluación ecográfica se puede tener una aproximación de la edad gestacional real pero es de difícil evaluación en el hijo de madre diabética entonces acá preguntamos ¿y qué corticoide indicaríamos? pensemos también en otras circunstancias no sé por ejemplo una paciente que tiene artritis reumatoidea y está con algún tratamiento con corticoide ¿qué utilizaríamos? dexametasona de depósito hidrocortisona betametasona todos están respondiendo en el chat ¿te das cuenta? pero que todos ponen betasona ya lo saben bueno seguimos y sí el corticoide de elección es sin duda la betametasona y utilizaríamos como esquema 12 miligramos intramuscular cada 24 horas se administran dos dosis y lo importante de saber es que actúa bastante rápidamente con lo cual podríamos considerar el parto luego de haber realizado la maduración a las 24 horas de haber terminado la maduración ¿no se puede utilizar dexametasona? sí se podría utilizar dexametasona por ahí uno de los temas es que aparecieron varios estudios que mostraron o presentaron que en el caso de la dexametasona había mucho más riesgo de corioamionitis y de hemorragia intraventricular por eso la elección actual es el uso de betametasona y recordemos que el resto de los corticoides si hablamos de hidrocortisona etcétera no atraviesa la placenta que solamente la betela dexametasona la atraviesa tercera pregunta Claudia tiene 31 años y le diagnosticaron la diabetes gestacional está con un plan alimentario y cursa una gesta de 32 semanas presenta amenaza de parto pretérmino entonces el obstetra le indica maduración pulmonar fetal que hacemos la internamos la mandamos a la casa con la inyección y que vuelva al día siguiente todos están respondiendo en internación qué momento bueno ay ya me fui listo entonces recordemos que vamos a tener distintos tipos de diabetes que pueden presentar embarazo la paciente que tenga una diabetes pregestacional en cualquiera de sus tipos o una paciente con diabetes gestacional que puede estar insulino tratada o no pero en todos estos casos la paciente la debemos internar ¿por qué? porque debemos mantener la glucemia entre 80 y 120 miligramos por decilitro para evitar todo esto que decíamos de la hiperglucemia hiperglucemia fetal hiperinsulinemia falta de maduración bueno les voy a presentar algunos algoritmos de tratamiento primer algoritmo es muy curioso esto ay pero eh Matissen y colaboradores hizo un estudio en el año 2002 que generó la indicación de la asociación americana de diabetes a partir del año 2010 que la utiliza también la sociedad española de diabetes y que la utiliza también la sociedad canadiense de diabetes entonces ¿por qué es interesante verlo? porque este estudio tuvo un n total de 16 pacientes que fueron randomizados en dos grupos un grupo al que se le dio el tratamiento convencional de aquella época eh slide and scale bueno monitoreo y corrección o el que generó con un aumento de la dosis basal de insulina ¿sí? entonces el primer día 25% de aumento en la dosis siguiente a la maduración el el día segundo y tercero aumentando un 40% sobre la dosis previa sobre la dosis basal el cuarto día 20% sobre la dosis basal y así disminuyendo hasta llegar a la dosis que la paciente tenía previamente fíjense que interesante que esto que generó una indicación como algoritmo de tratamiento avalado por algunas sociedades tenía un N nada más de 16 pacientes bueno también tenemos otros otros protocolos que nos hablan del uso de bomba de infusión continua este genera la colocación de la bomba de infusión en internación para mantener entre 80 y 120 y podemos hacer distintas concentraciones o el famoso 50 en 500 o el famoso 100 en 100 pasando inicialmente 0.5 unidades hora y aumentando a una unidad si la glucemia es mayor a 120 colocando un paralelo de dextrosa ante la posibilidad de hipoglucemia algunos lo que hacen además es hacer una carga de dextrosa extra y realizando monitoreo glucémico inicialmente cada 30 minutos y luego a la hora hasta las dos horas una vez que uno consigue una estabilidad glucémica y siempre tiene en cuenta la carga preprandial de hidratos recordemos que son pacientes que están comiendo hay un estudio muy interesante de Rowe que evaluó el tratamiento con bomba de infusión continua en Australia y con bomba de infusión continua en general tanto en pacientes embarazadas como fuera del embarazo y concluyó que para las mujeres fue un estudio retrospectivo en realidad no prospectivo no puso ningún tipo de algoritmo nuevo y concluyó que en realidad las mujeres se beneficiaban mucho más con el uso de bomba de infusión continua que con el algoritmo anterior con aumento de la dosis basal esto es un artículo que se publicó en la revista de la sociedad realizado por el doctor Fabián Tedesco en el que nos muestra claramente cómo tendríamos que hacer la modificación de la dosis mantenerlo en 80 120 mantenemos nuestro algoritmo inicial si aumenta de 120 posprandial o de 90 preprandial podemos aumentar 05 y si desciende de 70 lo que vamos a hacer es disminuir la dosis o cerrar el goteo y si es menor a 50 agregar dextrosa controlando a la paciente cada 15 minutos hasta lograr una glucemia normal hay otro algoritmo que es muy interesante que es el de Causal y colaboradores del año 2003 que lo que propone es mantener la dosis basal de insulina subcutánea y poner además una infusión endovenosa continua suplementaria para generar de acuerdo a la misma concentración aumento o disminución de la dosis que tiene interesante esto tiene interesante que evalúa cuál es la dosis de insulina basal previa que la paciente recibía generando distintos tipos de algoritmos entonces estos son los distintos tipos de algoritmos en que si la paciente utiliza una cantidad de insulina mayor a 80 iniciaremos con otra cantidad de unidades por hora por ejemplo si tiene una glucemia entre 80 y 100 las pacientes en general iniciarían con 0,2 y en aquellas que tienen más de 80 unidades con 0,5 y si no pueden ser controladas con este algoritmo necesitarían una unidad por hora encontré algo muy interesante que quería mostrarles que es la forma en que se hace la indicación por la Junta de Galicia en que ellos lo que manejan son cuatro pautas diferentes de insulina entonces lo que dicen no sé si acá tenemos la lupa para aumentar lo que realizan es la colocación de las dos vías dale de las dos vías una con la infusión de líquidos y la otra la línea de insulina utilizando como decíamos antes en 100 miligramos 100 unidades de insulina baja un poquito ahí y manteniendo un objetivo glucémico entre 70 y 95 preprandial y un posprandial hasta 140 a la hora que es lo que siempre decimos o 120 a las dos horas y si la paciente no está comiendo entre 95 y 140 realizan el monitoreo en forma horaria y modifican cada a monitorear cada 15 minutos de acuerdo a la glucemia previa pasa para el lado de las seis bueno gracias esto serían las pautas de inicio de esa aporte extra de la bomba de acuerdo a la cantidad de insulina que la paciente utiliza por día que la divide en menor a 40 hasta más de 120 unidades bueno el riesgo de hipoglucemia sí la verdad que está muy bueno esta es la indicación que le hace la enfermería está muy bueno quizás tendríamos que modificarla podemos salir del sí sí ahí está y como verán acá arriba si dejan la basal de insulina ahí está y bueno la última preguntita qué haríamos con Isabel Isabel tiene 24 años no tenemos ningún daño de órgano blanco ella tiene diabetes insulino dependiente desde los 12 años y está tratada como hablamos de Degludec y este de monitoreo continuo con Degludec 50 unidades y ultra rápida previo a cada comida con conteo de hidratos sí y el monitoreo continuo de glucosa nos mostró un TIR de 80% no hicimos todavía la otra métrica del promedio de la glucosa pero tendríamos que haberlo puesto para la próxima tarea para el hogar en la semana 33-4 presenta una metrorragia de la segunda mitad del embarazo entonces su obstetra decide que la tiene que madurar entonces qué tratamiento ustedes piensan que sería el adecuado dentro de estos dos infusión continua de insulina endovenosa más basal ultra lenta utilizar el algoritmo dos porque está con 50 continúa con monitoreo continuo y capilar o infusión continua sin basal ultra lenta correcciones de acuerdo al algoritmo y monitoreo capilar hay un uno ya no están contestando tan rápido no sí sí hay casi todos unos y algún dos bueno esta pregunta en realidad no tiene ninguna respuesta correcta y si es una trampita por no no todavía no hay por qué motivo hay una cuestión que es muy importante que tenemos que posicionarnos en el lugar donde estamos trabajando y tener nuestro propio protocolo de acuerdo a a las posibilidades que tengamos de desarrollarlo contar con bomba de infusión continua o con micro gotero porque los que estamos un poquito más entrados en años no usábamos bomba de infusión continua usábamos micro goteo sí este aquella época ha pasado sí entonces sería una posibilidad pero también tengo que saber con qué personal yo cuento para poder realizar esto no sólo personal de enfermería sino que nosotros vamos a estar a la mañana probablemente y a la tarde y noche van a estar los residentes y hay que ver si los residentes lo saben entonces tenemos que buscar el protocolo que mejor se adapte a nuestra circunstancia sin duda el mejor protocolo incluye el uso de la bomba de infusión continua causal vamos a llamar rowe al otro protocolo así que bueno esta es parte de la bibliografía consultada y muchas gracias y espero haberle generado más dudas que certezas para que podamos trabajar en esto excelente chicas excelentes presentaciones hay algunas preguntitas que ya se las estoy haciendo la primera pregunta que hicieron es si la diabetes gestacional con insulina terapia se considera un factor de riesgo de parto pretérmino no en realidad no para nada ninguna de las diabetes quizás si uno tuviera una paciente con una insuficiencia renal severa podríamos pensar que tiene mayor riesgo de parto pretérmino que de hecho eso se asocia en todas las insuficiencias renales pero no en sí el hecho de utilizar insulina ni de conar diabetes la segunda pregunta dice si en la terminación del embarazo por cesárea se podría usar monitoreo continuo y cómo sería el manejo de la insulina durante la cirugía bueno según las guías y las recomendaciones no deberíamos sacarle el monitoreo continuo que lo siga usando pero también tenemos que usar monitoreo capilar y la indicación de la insulina va a depender del tipo de paciente una cosa es una paciente tipo 1 que está insulina tratada a la cual según las guías algunas hablan de suspender la insulina el día de la cesárea en otros casos hablan de dejar un porcentaje de insulina que puede ser un tercio de la dosis o mitad de la dosis va a depender un poquito del control de la paciente del horario que se programa la cirugía lo ideal es que sea por la mañana pero como todos sabemos a veces la obstetra no puede a la mañana y se la programa al mediodía y bueno ahí entramos a jugar en cada situación en especial y las correcciones para mantener las glucemias entre 80 y 120 la tercera pregunta que hay Susi Susi damos una acá que hay gente que está presencial hacemos una y una ¿te parece? Maravilloso Mi pregunta es respecto a la presentación de la doctora Fengel si la insulina aspartica es de categoría B y segura ¿puedo extrapolar eso a la FIAS? Muy buena pregunta no hay evidencia ni hay estudios con insulina FIAS y el prospecto se basa en la insulina aspartica o sea la aprobación para aspartica sirve para la insulina FIAS por lo tanto no ha presentado ningún documento ni debe ser avalada porque es reconocido es igual a la insulina aspartica así que no necesitó de la aprobación lo figura en el prospecto bueno hagan otra presencial porque ya hicimos dos virtuales ¿hay alguna otra? y ahí va bueno adelante yo lo que quería preguntar es con respecto ¿cuál sería el valor óptimo de la glucemia para iniciar digamos durante el trabajo de parto o para ingresar a una cesárea? ¿con cuánto yo le ingresaría a esa paciente una cesárea? los valores entre 80 y 120 es el valor ideal para manejarla previo al parto y durante el parto o cesárea lo que está descripto y dicen algunos artículos es que si tiene esos valores la madre antes del parto y el bebé hace una hipoglucemia generalmente no es por ese valor glucémico inmediatamente previo sino por el hiperinsulinismo que trae el feto durante la gesta entonces que es esa hipoglucemia no tanto asociada al valor preparto sino al crecimiento durante todo el embarazo bueno muchas gracias en realidad estamos hablando de esto porque ahora surgen los métodos de digamos del TIR y demás pero esto es muy antiguo y es conocido que lo que importa es el concepto de control glucémico alrededor del momento del parto porque son las horas cruciales en las cuales evito dos de las complicaciones más severas que es la hipoglucemia neonatal justamente entonces por eso lo que tenemos que tratar de lograr es esto María sí yo quería agregar porque escuché por ahí alguna palabrita el temor a la hipoglucemia materna en realidad recordemos que estas pacientes van a tener colocado un paralelo con dextrosa que modificará el valor de glucemia de acuerdo al monitoreo que se realice intraparto por eso como antes Gabriela dijo dependerá del horario y qué insulina estemos utilizando antes si le colocamos o no una bomba de infusión continua bueno hay varias cuestiones pero las pacientes van a estar siempre con un dextrosado que se abre o se cierra de acuerdo al valor de glucemia Susana bien acá hay una pregunta de un asistente anónimo no sé qué quiere decir esto pero bueno en una paciente con diabetes tipo 2 que usa 40 unidades de aspartica en el desayuno y de temir 100 unidades por día cuando considera cuánto considera que sería la dosis máxima recomendada y a qué semana sería ideal la interrupción vos podrías aclarar cuál es la pregunta 40 unidades de aspartica a la mañana me parece un pasaporte seguro a la hipoglucemia es decir es un montón de dosis 40 unidades de aspartica repartidas a lo largo del día como ajustes prandiales lo cual igual sigue siendo un poco mucho porque si la divido son algo así como 10 20 unidades por cada comida y son dosis muy altas aún hablando de embarazada con diabetes tipo 2 que por ahí tiene más insulino resistencia pero no esas dosis no aparte perdón no hay una dosis máxima recomendada o sea la cantidad de insulina que la paciente necesite llama la atención esta cantidad de insulina porque son 140 unidades pero bueno hay pacientes que tienen obesidad y que requieren 140 unidades estoy de acuerdo con Cristina es como mucho 40 unidades de golpe pero bueno a veces las pacientes necesitan determinado algoritmo de insulinoterapia y bueno hay que respetarlo pero no hay una dosis máxima de insulina que se pueda dar ¿hay alguna pregunta ya? yo coincido Susana con lo que decís no hay una dosis máxima sino la dosis necesaria para mantener los objetivos y va a depender mucho también no aclaró el peso de la paciente porque si es una paciente obesa seguramente perfectamente puede estar con esas dosis María es interesante ver el perfil de pacientes con que nos manejamos nosotros en el hospital o en zona oeste donde yo trabajo si bien no es muy frecuente que estas cosas ocurran hay pacientes que requieren altísimas dosis y así todo no logran tener un buen control le pasa en el micrófono que no se escucha es un caso lo que está planteando el médico en esa pregunta que me pareció que la pregunta es en esta mujer con tanta insulina resistencia y con tantas dosis de insulina cuál sería cuál sería el momento del parto ideal para este tipo de pacientes eso es lo que quiso preguntar el médico por lo menos lo que yo entendí si la dejamos hasta el final del parto si adelantamos esa fue me parece la intención de la pregunta nosotros con el perfil de pacientes que manejamos en nuestro hospital no es infrecuente encontrar pacientes obesas con muchísima insulina resistencia y que requieran claro con altos requerimientos de insulina y se ponen 40 unidades y se las ponen no hacen hipoglucemia y tampoco tienen un buen control metabólico desgraciadamente este pequeño grupo de pacientes existe y lo vemos a diario pero que use una cantidad determinada de insulina tal como dijo Gabriela mientras la paciente tenga un buen control no hace falta modificar el momento del parto la cantidad de insulina no determina el momento del parto otra cosa importante ahí es evaluar cómo está siendo el plan alimentario porque por ejemplo en lo que yo mostraba las curvas de las pacientes que tuvieron recién nacidos grandes y cuando fueron a evaluar cómo era el plan alimentario de esas pacientes generalmente no cumplían con la indicación de hidratos de carbono ideal entonces en esa paciente yo evaluaría qué está comiendo porque muchas veces cuando investigamos un poquito vemos que la carga de hidratos es mayor a la ideal y que eso también impacta en la necesidad de insulina y bueno eso no sé si había otra pregunta ¿están preguntando? no 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 está como casi dialogando pero bueno evitemos el dialogar porque si no no sale por la grabación pero nada lo que yo quería terminar diciendo un poco que si bien es cierto pero 42 unidades de rápida la mañana por más obesa mórbida que sea me parece un montón pero puede puede pasar que necesite tanta insulina pero de vuelta lo mismo la cantidad de insulina no determina el momento del parto ni la elección tampoco del parto es decir son situaciones independientes por ahí veis Susana que había una pregunta con respecto a Degludec que por ahí hay algo sí 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 estaba en eso en una paciente con diabetes tipo 1 en tratamiento con glargina se embaraza y cambia a NPH tiene dos episodios de hipoglucemia se niega a seguir con NPH cambio a Degludec o sigo con glargina ya que pasó las primeras semanas con glargina no yo la pasaría de Degludec porque en este momento en realidad glargina no está aprobada para su uso en embarazo la única evidencia que tenemos hay un montón de evidencia ojo un montón de evidencia y de hecho hay embarazos seguidos hay más de dos mil pacientes en el mundo mucho más con glargina pero son estudios retrospectivos lo cual no le vale para la aprobación para su utilización en el embarazo pero nadie pregunte me gustaría aclararlo porque es un punto que se vio en el estudio es esto del mayor número de preclancias que se vio con la utilización de Degludec que a mí me llamó bastante la atención y lo preguntamos en su momento cuando se publicó el estudio y la explicación fue esta que yo les di un poco por arriba ¿no? es ¿en qué momento del embarazo entraron? si entraron y se les rotó la insulina previamente o si entraron y se les rotó embarazadas recuerden que la insulina de Degludec por su mecanismo de acción tiene un steady state o sea un proceso de más o menos unos cinco días hasta que llega a ese estado de equilibrio entonces es un tiempo que tenemos que tener en cuenta entonces justamente las mujeres que tuvieron más preclancia fueron las mujeres que entraron al estudio ya embarazadas con lo cual se les hizo la rotación de insulina y probablemente estuvieron unos 15 a 20 días que justamente la etapa morfogenética más importante en una situación de hiperglucemia hasta que lograron que la insulina alcance el pico y llegue a su estado de equilibrio eso fue una explicación la otra explicación que también se dio es que cuando se paran las mujeres se dieron cuenta que había más mujeres obesas en ese grupo y sin duda la obesidad sigue siendo una herramienta muy pesada cuando analizamos este tipo de datos que por ahí previamente no se tuvieron en cuenta entonces con el análisis post hoc de los datos se dan cuenta de que había impacto de obesidad en ese grupo de mujeres hay una pregunta de monitoreo continuo porque acá preguntan si se puede utilizar solo el monitoreo continuo o si tienen que usarlo con glucómetro que vos algo Gabi hablaste respecto de esto y me gustaría Gabi que contara tu experiencia bueno la asociación americana de diabetes claramente en la recomendación dice que se puede usar que mejora los resultados en conjunto con el monitoreo capilar y la medición de hemoglobina glicosilada o sea no descartan la monitorización capilar personalmente les pido a las pacientes que sí o sí hagan capilar preingesta o sea previo a la toma de conducta y que escaneen todas las veces que puedan yo las estoy haciendo escanear a la hora y a las dos horas porque con la tira siempre teníamos la duda hora o dos horas hora o dos horas si pensamos el objetivo de 140 en realidad es el objetivo que tenemos para el posprandial de la hora entonces si estamos usando estos rangos deberíamos usar un posprandial de la hora ¿sí? bueno como esto no está no está descrito 120 140 yo les hago escanear a la hora y a las dos horas y el tema de la glucemia promedio es importante porque cuando nosotros miramos las curvas por eso mostré esa diapositiva vemos que algunas mujeres están en rango pero que tal vez en ayunas están en más de 100 y como sabemos el objetivo debe ser menor entonces no dejar de tener en cuenta los objetivos de seguimiento que tenemos hasta ahora descriptos que son los objetivos definidos para monitoreo capilar entonces personalmente no dejo de usar o sea las guías recomiendan seguir usando monitoreo capilar además del monitoreo continuo Gaby ¿qué diferencia encontrás entre el monitoreo glucémico y digamos la glucosa intersticial que te da el sensor? en general y esto está descripto primero saber que monitoreo capilar tampoco habla de precisión 100% monitoreo continuo hoy tiene un índice de precisión mejorado alrededor del 9.5% lo cual avala la posibilidad de no estar calibrando o chequeando cada control con el capilar entonces la precisión es una precisión aceptable pero para la toma de conducta se debe utilizar el monitoreo capilar que es más preciso entonces tiene una buena precisión una precisión aceptable y que por eso se recomienda el uso de monitoreo capilar sino no se recomendaría en el embarazo sabiendo que todos los métodos tienen cierta precisión que no es del 100% bien hay una pregunta y a mí me gustaría que Gaby aclare que estamos hablando de monitoreo continuo del sistema flash que son cosas distintas los estudios el estudio concept se hizo con monitoreo en tiempo real pero los estudios de vida real compararon los resultados usando grupos de mujeres que usaban monitoreo intermitente y monitoreo en tiempo real y no vieron diferencias en los resultados de los tiempos en rango por eso es que hoy está en el prospecto del monitoreo flash la posibilidad de utilizarlo en el embarazo acá preguntan por el tema de las obras sociales y la embarazada en realidad yo tengo una muy buena noticia de ayer OSDRE está aprobando los el freestyle libre para pacientes que tengan más de 8 hemoglobina glicosilada y esto con el tema de las embarazadas tendríamos que hacer alguna presentación desde el comité como para digamos empujar un poco para que tengamos la posibilidad de conseguir por lo menos estos sensores para nuestras embarazadas no sé qué información tiene el panel de expertas no hay duda que las pacientes tipo 1 como ya tienen la indicación y está próximo a probarse el sensor en diabetes 1 por supuesto que en diabetes 1 y embarazo está indicado y deberían cubrirlo sabemos que del dicho al hecho de lo ideal a lo real hay una diferencia pero la mayoría de las prepagas en el embarazo de mujeres con tipo 1 lo cubren tipo 2 gestacional es otro tema bueno siendo las ocho y media me parece que podemos levantar salvo que alguien quiera aportar algo o preguntar podemos ya felicitar a las tres expositoras y bueno para cerrar el evento creo que hay un cóctel al cual van a poder asistir todos los que están en la sociedad argentina de diabetes y los que no estamos en la sociedad tenemos que ir a cocinar les mandamos por rapi no estaría nada mal bueno entonces nuevamente felicitaciones acá el chat explota excelente 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 siguen habiendo 300 y pico de participantes así que bueno chicas esto puede ser considerado un gran éxito así que vayan a descansar Cristina mejorate y bueno a comer entonces gracias gracias a todos gracias Gracias. 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 Gracias.